Para nosotros, para UPN, lo más importante en estos momentos es crear empleo. Somos conscientes del trabajo que llevan a cabo las grandes empresas y los trabajadores, que lo más importante en este momento es mantenerlo, pero estas empresas también pueden crear nuevos empleos, pero sobre todo la creación de nuevos empleos en este momento, en Navarra y en el resto de España, está en los pequeños emprendedores. Por eso hemos sido receptivos a las sugerencias que nos han traído, porque una de nuestras grandes apuestas es apoyar el emprendimiento. Por eso nuestro compromiso va a ser el de seguir dialogando, recibiendo sus sugerencias e intercambiando opiniones para que de verdad los autónomos en nuestra comunidad en Navarra sigan manteniendo el empleo y creando nuevos empleos con formación y con ayudas de la Administración, como debe ser.